Durante los días 9 y 10 de octubre, la localidad de Villanueva de Córdoba acogerá el vigésimo concurso al mejor jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches, el vigésimo concurso nacional y el décimo comarcal al mejor cortador. Y lo harán sin público, pero acercando el momento a través del mundo virtual. Son iniciativas novedosas directamente ligadas a la que debería de haber sido la edición número 20 de la Feria del Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches. Lejos de suspender su programación, la organización ha dado un paso al frente para organizar este evento adaptado a los tiempos que corren. Esta feria ha sido el escaparate de una comarca, de una comarca trabajadora, luchadora, de una comarca eminentemente ganadera, que llevaba años y puedo decir siglos, criando a un cerdo y cuidando a una dehesa, que ha hecho que en estos momentos ese jamón de la denominación de origen Los Pedroches sea un producto de una calidad excepcional. El Instituto Provincial de Desarrollo Económico apoya este proyecto por su larga tradición en la puesta en valor del producto estrella de Los Pedroches. Se ha demostrado cómo se puede trabajar desde la sostenibilidad para que un recurso que nace de la tierra se convierta en el mayor motor de desarrollo económico de sus pueblos. Y a nadie se le escapa que ese valle de Encinas y de Alcornoque se ha convertido en un estilo de vida de todos los vecinos del valle de Los Pedroches. Promocionar productos que fortalezcan la marca Córdoba pasa por eventos como este.